Opel España presentó el nuevo Astra lleno de nuevas tecnologías, mucha más seguridad y conectividad para todos en el vehículo. Nos dio la bienvenida a la isla de Valdecañas, en Cáceres, el jefe de comunicación de Opel España, Fernando Saiz. Bienvenidos a la isla de Valdecañas a la presentación del nuevo Opel Astra. La verdad que es un placer teneros a todos aquí en una presentación de un modelo que es el heredero de un modelo de éxito y parte de la columna vertebral de Opel. Opel es una marca que siempre ha tenido en sus compactos una referencia y este coche creemos que viene a suplir el listón tan alto que tiene del modelo anterior. Esperemos que os guste y para ello os va a hablar Iván del Río, nuestro jefe de producto, que es el que os va a contar las virtudes del nuevo Opel Astra. Iván Río, jefe de producto de Opel España, formó parte de la ingeniería del nuevo Opel Astra. Bueno, pues destacar nuestro nuevo modelo, realmente, básicamente creo que tiene seis razones para enamorar a nuestros clientes. La primera es un expresivo diseño exterior, hace un diseño también mucho más liviano, mucho más ágil, con mejor componente aerodinámico. Un coche que es más compacto en el exterior, pero sin para ello penalizar la habitabilidad interior, de hecho es más amplio en las plazas, por ejemplo, en las plazas traseras. A nivel de diseño interior es un diseño que hemos cambiado completamente, un diseño más premium, de mayor calidad, mucho más elegante en líneas, al final mucho más sencillo, más intuitivo para el cliente. También destacar otro de los grandes pilares es, por un lado, los motores que equipan nuestro nuevo Astra, motores de última generación, 100% Opel. Básicamente tenemos cuatro familias de motores, tres motores de gasolina, partiéndolos el 1.0 turbo de 105 caballos, una familia de 1.4 turbo de 125 o 150 caballos y como techo el 1.6 turbo de 200 caballos. Todos ellos motores de inyección directa y bloque de aluminio, con lo cual, al final, aseguramos la eficiencia y el menor peso y, al final, prestaciones de estos motores. En cuanto a diésel, tenemos nuestra gama de motores 1.6 diésel, motores altamente silenciosos, con unos buenos niveles de prestaciones y consumos y emisiones. Tenemos potencias de 110 caballos, 136 caballos y, en breve, lanzaremos un 1.6 biturbo de 160 caballos, que será el techo del segmento. Por otro lado, también, lo que hemos conseguido con el Astra es un ahorro de peso importante. El nuevo Astra es hasta 200 kilos más ligero que el pre-presor, lo cual esto nos va a conllevar una mejora en eficiencia, menores consumos, menores emisiones y, sobre todo, unas prestaciones dinámicas superiores. Al final, un coche mucho más divertido de conducir y mucho más interesante para nuestro cliente. Otro de los aspectos destacables de nuestro nuevo PEL Astra son sus faros matriciales LED Intelilux. Es una tecnología única en el segmento, ningún otro competidor lo tiene, únicamente segmentos superiores, marcas premium, tienen este nivel de tecnología y lo que permite es una visibilidad de noche que no tiene comparación con las luces halógenas o sino convencionales. La gran ventaja, poder conducir continuamente en luces largas sin deslumbrar a otros conductores. El sistema automáticamente se ajusta a las condiciones de la carretera. Esto da un mayor campo de visión, mayor seguridad, mayor tiempo de relación, con lo cual más seguridad en la conducción y, sobre todo, al tener una luz mucho más parecida a la del día, a la luz diurna, lo que te permite es una menor fatiga y estrés en la conducción nocturna. Por un lado, conectividad a través de nuestros sistemas multimedia, que incluyen la posibilidad de phone projection, que es básicamente la posibilidad de proyectar las aplicaciones del smartphone en la pantalla del vehículo y poder controlarlas con su pantalla táctil. Esto va a permitir al cliente poder navegar, poder escuchar su radio o música preferidos, poder utilizar aplicaciones de mensajería y las propias funciones del teléfono. Todo ello compatible con Apple CarPlay y Google Auto, que van a ser los estándares de conectividad en el futuro en el segmento. Ya lo tenemos desde el minuto uno en el lanzamiento con el nuevo Astra. Y el otro gran pilar en conectividad es Opel OnStar, un sistema exclusivo de Opel, nuestro asistente personal de servicio de conectividad, con lo cual el cliente, por un lado, va a tener su propio ángel de la guarda, una persona física que va a estar pendiente de la seguridad de nuestro cliente y, si Dios no lo quiera, tiene un accidente, van a poder contactar con él, enviar los servicios de asistencia y siempre con ese contacto humano, que yo creo que es clave en estas situaciones. Enrico Di Lorenzo, director general de Opel España, nos habló de los buenos resultados del pasado año y del presente de Opel en España. Bueno, Opel ha cerrado el 2015 con una buena cuota de mercado, hemos cerrado el mercado de turismo con 7,40, hemos vendido en el 2015 82.000 coches, y de los cuales 14.500 Astra. Para el 2016 prevemos subir con el mercado a 91.000 coches, de los cuales el 20%, cerca de 18.000, serán nuevo Astra, de la nueva generación. Como veis, el Astra va a suponer un 20% de nuestra gama total de producto. Una columna vertebral importante, aun porque es un poco el producto que marca la diferencia entre un antes y un después. Desde el Astra en adelante tendremos una nueva tecnología accesible a los clientes. Por ejemplo, me gusta destacar el tema de OnStar, un servicio novedoso, abinado con Wi-Fi, 4G sin límite de tráfico, que creo va a gustar mucho a los consumidores. Desde el cronómetro cero, felicidades a Opel por este paso adelante en tecnología y conectividad del nuevo Opel Astra. Y nos quedamos con esta imagen más española que ninguna. Junto al toro de Osborne, al volante del nuevo Astra, nuestro compañero y director Cipriano García. Imágenes de Miguel Ángel Hernández. Silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read it.